Bienvenidos a la tercera edición del Noticiero BA con toda la información deportiva de la semana y sobre todo lo que se va a venir este fin de semana. Por ejemplo, estamos en la víspera de lo que va a ser la Copa Argentina. Esta noche, en el cierre de nuestra edición, va a estar jugando Rosario Central frente a Gimnasia, donde se va a estar decidiendo el nuevo campeón del certamen, entre dos equipos que hace 20 años que no consiguen un título oficial. Obviamente, lo que se lleva a todas las miradas va a ser lo que suceda en Madrid, más que nada en el Santiago Bernabéu, en donde se van a estar jugando Boca y River, River-Boca, por la vuelta de la Copa Libertadores. Finalmente, sí, se va a estar jugando en Madrid, en España, lo que se va a saber quién va a ser el campeón de la Copa Libertadores. Así que, bueno, vamos a estar con los detalles, las formaciones, y más que nada con toda la información de ambos equipos. También tendremos Superliga, donde tenemos cobertura, en ascenso, interclubes de tenis, y también algo de básquet en este compacto, que hemos llamado el noticiero BA. Este domingo, a partir de la 16.30, se va a estar jugando la vuelta de la Copa Libertadores entre River y Boca, para saber quién va a ser el campeón de la Copa Libertadores. Algo llamativo, porque se va a estar definiendo en tierras europeas. Para la información de River, va a estar nuestro compañero Juan Ramos, y por parte de Boca, nuestro compañero Ezequiel Soto, con las formaciones y las novedades de los equipos. Con respecto a lo que tiene que ver la información del mundo River, quien ya está en Madrid, a la espera de la superfinal ante Boca, y definición de la Copa Libertadores de América. Hoy se ha entrenado por la tarde de Argentina, obviamente noche ya hora española, donde ha sido un recreativo, donde se lo ha exigido a Nacho Escoco, y ha respondido de la mejor manera, no ha sentido molestia, y seguramente buscará estar en el banco de suplentes, ya que Gallardo tiene en mente otro equipo, pensando ya en Boca. Solamente pasa una duda, si es línea de 5 defensores o 4, y quizás 5 volantes o 4, bueno, lo mismo, mediocampistas. 10 jugadores estarán confirmados, solamente hay una sola duda, si Martínez Cuarta estará en defensa, o quizás Nacho Fernández en la mitad de cancha. Repasando un poco los 10 jugadores, por decirlo, Armani estará en el arco, Montiel, Maidana, Pinola, Casco, seguramente estará de la partida Enzo Pérez, Poncio, Palacios, Piti Martínez y Prato. No, solamente resta la duda que tiene Gallardo con respecto a la final que se estará jugando este domingo, a partir de las 4 y media hora argentina. Muy buenas tardes amigos del Deportivo, estamos acá en una nueva edición para hablar nuevamente, sí, nuevamente de Boca, y de la super final que se va a estar jugando ahora en el Bernabéu. ¿Estamos seguros de que jugará el domingo? Me parece que sí, me parece que el domingo ya se termina, todas las dudas, todas las suspicacias, todo lo que ha rodeado este partido, y por fin tenemos la seguridad de que el partido se va a estar jugando. Lo que todavía no tenemos la seguridad es de el once que va a poner Guillermo Barros Esqueloto, el equipo de los mellizos que ya aterrizó en tierra española luego de una gran despedida nuevamente de la parcialidad Ceneise, pero que todavía presenta muchas dudas, pareciera, o eso es lo que muestra a toda la prensa, sobre el once inicial que va a estar buscando la copa el día de domingo. Muchas dudas, hoy se realizó un entrenamiento, un poco de físico, un poco de táctico, pero las dudas sobre si vuelve Pavón, si van a jugar Guanchope y Benedetto arriba, si va a jugar con tres en el medio, con cuatro, todavía están lejos de disiparse, y seguramente se van a estar disipando durante el fin de semana. Así que no te vayas del Deportivo Ovea, seguindo en nuestras redes, que seguramente todas esas dudas se van a ir disipando con el correr de las horas, y lo vas a tener todo con nosotros, con el Deportivo Ovea. Para continuar con nuestras coberturas, este sábado, en la nueva fecha de la Superliga, tendremos cobertura desde Santa Fe, con nuestra compañera Brenda Paniza, con lo que suceda entre Unión y Banfield, también el mismo día, pero en el sur de la ciudad de Buenos Aires, van a estar jugando Lanús frente a Talleres, con la cobertura de Leonardo Correa, y más tarde, también para cerrar, Defensa y Justicia frente a Colón, con nuestro cronista Carlos de Martini, con todos los informes, aquí los tenemos. Muy buenos días para todo el público del Deportivo Ovea, en esta ocasión vamos a hablar del partido entre Unión y Banfield, que se va a estar jugando el próximo sábado, desde las 17.10, en el Estadio 15 de Abril, con el arbitraje de Ariel Penel. Tanto Unión como Banfield vienen de caer en la última fecha, por lo que ambos equipos van a buscar cerrar el 2018 de la mejor manera. En cuanto al equipo local, Unión, Leo Madelon, está obligado a realizar una variante, debido a la expulsión de Jonathan Bottinelli, hay que buscar reemplazantes, y en su lugar estarían Santiago Surrigen o Brian Blassie. También se podría producir una variante en el mediocampo, se podría producir el regreso de Nelson Acevedo, en lugar de Manuel Deiriondo. En cuanto al taladro, se confirmó hace algunas horas que Julio Falcioni dejó de ser el entrenador, su contrato vencía en diciembre, la comisión decidió no renovárselo, y además hace algunos días fue intervenido quirúrgicamente por problemas de salud, por lo que no va a viajar a Santa Fe, y en su lugar, en el banco de los suplentes, va a estar Sebastián Batalla. Recordemos, este partido se va a jugar el sábado, desde las 17.10, en el Estadio 15 de Abril. Muy buenas a todos los amigos del Deportivo BA, en esta ocasión les traigo información sobre la previa de Lanús y Talleres, que jugarán este sábado a las 19.20 horas, con arbitraje de Fernando Espinoza en el Néstor Díaz Pérez. Lanús viene de empatar 1 a 1 como visitante en la última fecha disputada de campeonato, en la fecha 14, es decir, y reciba un Talleres que viene de perder 3 a 1 con Racing como local, y se encuentra cerca de la clasificación a las Copas Internacionales, pero para ello, y volver a estar en esa zona momentáneamente, deberá ganarle a Lanús, que no contará con Tomás Belmonte por acumulación de amarillas, y todavía no se sabe el reemplazante del defensor Granate. En cuanto a Talleres, no es considerado nuevamente Carlos Quintana en la lista de concentrados, ya que Juan Pablo Bojcota no lo considera parte del plantel y no será tenido en cuenta por cuarta vez consecutiva en el último partido del año antes del receso. Repetimos, a las 19.20 horas el sábado jugarán Lanús Talleres por la fecha 15 de la Superliga con arbitraje de Fernando Espinosa. La pelota naranja también tiene su lugar aquí en el noticiero VA, con la información de básquet estará nuestro compañero Ignacio Ruggeri. Cámara, acción. Arrancamos hablando de nuestra selección de básquet que el fin de semana pasado le ganó a Estados Unidos y a México en el Superdomo de La Rioja y pudo clasificarse al Mundial de China del próximo año. En el primer encuentro Argentina le ganó 80 a 63 a Estados Unidos con Nicolás La Provítola destacándose con 17 puntos y 8 asistencias. En el segundo encuentro Argentina ganó 85 a 71 frente a México con el destacado Luis Escola con 22 puntos 9 rebotes y 3 asistencias. Próximamente Argentina estará jugando el 22 de febrero contra Puerto Rico y el 24 de febrero contra Estados Unidos. Los dos partidos en condición de visitante. Este fin de semana también habrá información de tenis porque estará el Inter Club que se va a estar definiendo en Boedo donde habrá tenistas argentinos importantes como es el caso de Diego Swartman de Guido Pela de Machi González y también de Federico Coriak. Con toda la información estará nuestro compañero Eber Condoni. ¿Qué tal amigos del Deportivo OBA? Si bien la temporada de tenis profesional ya terminó con la victoria de Croacia sobre Francia en la final de la Copa Davis el tenis no se va del todo de nuestro país porque todavía queda el torneo de Inter Club es de primera división que va a estar arrancando este viernes en su fase de grupos. Este año hay muy buenos equipos muy buenos jugadores y tenemos que arrancar por el que para mí es el máximo candidato que es San Lorenzo Almagro que este año tiene un equipo de lujo encabezado por Diego Schwarzman el número 17 del ranking seguido por Guido Pela por Federico Coria por Machi González y Camilo Hugo Carabelli entre otros pero también hay otros equipos que le quieren hacer frente como por ejemplo Geva que este año inscribió al Jacaré Leo Maier seguido por Andrea Collarini por Agustín Belotti y muy buenos jugadores también el Buenos Aires Launtenis es otro que quiere llevarse el título con jugadores como Pablo Cuevas su hermano Martín Cuevas el boliviano Hugo Delien Horacio Ceballos también en Ferrocarril Oeste está anotado Federico Delbonis y Facundo Bagnis muy buenos equipos muy buenos jugadores se van a estar disputando entonces este torneo de Inter Clubes que arranca el viernes en su fase de grupos y las fases finales las finales se van a estar jugando del 11 al 16 de diciembre en el Polideportivo Roberto Pando que tiene San Lorenzo ahí en el barrio de Boedo las entradas están a la venta en Tique Tech y las pueden conseguir también en las boleterías del club es una muy buena chance de ver tenis de alto vuelo muy buenos nombres Delbonis Schwarzman Guido Pela lo mejor del tenis argentino y algunos internacionales van a estar jugando entonces en este mes de diciembre aquí en el barrio de Boedo y en los distintos clubes una linda chance para ver tenis del más alto nivel ¡Gracias! ¡Gracias!